Próximamente papá, nos vamos a la primera comunión del Chavo Bandita Jr. Primero Dios y el santo más veloz, Chavo Banda. ¡Grábale papá! ¡Grábale Chavo Banda! ¡Ándale Bocho! ¡Que se amen la rueda Bocho! ¡República Sonidera TV, las cámaras del sabor! ¡Vamos a bailarla! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ándale Bocho! ¡Que baile el Bocho! ¡Soñadores! Para Letty Blum, la Chavalita, la Bella, Chachapalita, la Bella Para Kimberly, la Cumbia Vera TV, Alejandro Sonidera TV ¡Grábale República! ¡Ya llegamos al Salón Dubái, señores! ¡Vamos a bailarla! ¡Todo el mundo arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí viene el Muéganos! ¡Ahí viene el Muéganos! ¡Ahí viene el Muéganos! ¡Grábale Gallo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, Muéganos! ¡Ya está bailando el Muéganos, señores! ¡Todo el mundo arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pa' allá, pa' acá! ¡Pa' allá, pa' acá! ¡Mira mi Bocho! ¡Ya está bailando el Muéganos! ¡Y toda la bandera cumbia vera sonidera! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Mira nomás! ¡Ándale Bocho! ¡Ya llegó mi compadre el Muéganos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pa' allá, pa' acá! ¡Pa' allá, pa' acá! ¡Ándale Bochito! ¡Ya están grabando las cámaras de mi servazo también el canal que está dejando huellas! ¡Ya nos acompaña Chachapa contigo pirata! ¡Para Juan y Dani! ¡Para Carlos! ¡Para ti mi Juan! ¡Para ti mi May! ¡Ándale Muéganos! ¡Trimos Clavijero! ¡Trimos Clavijero! ¡Ya llegó el Charly el hueso sencilla! ¡Para mi compadre el Mondas! ¡Ya llegó el Enano para su amor, Kika! ¡Escucha el barco sonidos! ¡Inis, greñas, clavijeros! ¡Greñas, clavijeros! ¡Greñas, clavijeros! ¡Ándale, señor Manuel Bravo! ¡A dos voces, una canción ahorita, mi Manuel Bravo! ¡Agárrense! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegamos al Dubai! ¡Mira nomás! Producción Escotorrito ¿Dónde anda mi anaconda? ¿Dónde andas, anaconda? ¡A dos voces, anaconda! ¡Vamos a bailarla! ¡Eh, eh, eh! ¡Ándale, bandolero, piratero! ¡Paya, pa' acá! ¡Paya, pa' acá! ¡Ándale, bandolero! ¡Ahí viene el panso del Dr. Simi! ¡Muéganos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ah, muéganos! ¡Grábales, Pepe! ¡Grábales, papacito! ¡Ah, Pepe! ¡Dó, no! ¡Mira mis muéganos! ¡Mira mis muéganos! ¡Eh! ¡Acabón! ¡Puro cabecera! ¡Puro cabecera! ¡Woo! ¡Dó, no! ¡Ya llegamos! ¡Paya, pa' acá! ¡Woo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ánimo mi gente que nadie se quede sentado, parado, guinado! ¡Todo mundo arriba! ¡Ya llegamos al Salón Dubái! ¡Paya, pa' acá! ¡Paya, pa' acá! ¡Dónde andas mucho! ¡Ya nos acompaña la República Sonidora TV, las cámaras del sabor! ¡Dónde andan los cholondriquis! ¡Dó, no! ¡Paraquete de constelación ochenta y dos! ¡Mira acá! ¡Paya, pa' acá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cara que sí! República Sonidora TV ¡El gato ya está cana! ¡Avensona ya está cana! ¡Avensona ya está cana! ¡Cara que sí! ¡Cara que sí! ¡Cara que sí!